If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, put another ritz Hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren de maravilla, yo trayéndoles otro videito más Como ya vieron en el título, este video es de productos recibidos y de algunas compritas que he estado haciendo La verdad me he portado súper súper bien, casi no he comprado Pero gracias a Dios pues si me han estado llegando cositas de algunas marcas Y la verdad estoy súper contenta y muy agradecida con todas estas marcas que ahorita voy a mencionar Lo primero que les quiero mostrar chicas son estas cápsulas de biotina Y aparte de biotina contienen antioxidantes A, C y E Y bueno no sé qué otras vitaminas, la verdad son estas, no sé cómo se pronuncian Mejor véanlas ustedes mismas para que pues no haya error, verdad chicas Estas cápsulas me las mandó mi amiga Chicas me las mandó mi amiga Anel Rodríguez Ella tenía un problemita, me escribió hace como unos 4 o 5 meses Y me dijo que qué podía hacer porque se le estaba cayendo demasiado el cabello Y que estaba muy triste, ustedes saben que cuando es cuestión de piel o de cabello Y nos vemos en el espejo y no nos gustamos Pues nuestra autoestima baja, nos sentimos mal, deprimidas, no queremos hacer nada Y todas esas cosas, verdad Entonces ella me escribió y le dije Nena mira lo que yo estoy haciendo, estoy tomando cápsulas de vitamina De biotina, perdón, con vitamina E Este, pero me han comentado que las cápsulas de biotina pues son súper buenas Y que yo creo que para tu problema te podrían ayudar mucho Porque su problema de ella ya era bastante severo Por aquí les voy a poner una foto Cuando me envió la foto de su problema Pues sí se notaba bastante Sobre todo cuando ella hacía su Pues su división En medio Se notaba, perdón, pues ya Mucha calvicie Y estaba muy triste la verdad Entonces pues yo le aconsejé que comprará cápsulas de biotina Ella es de Oaxaca Ella vive en Oaxaca Y pues la verdad me hizo caso Y yo le agradezco mucho que haya tomado mi consejo Y hace más o menos como un mes me escribió Y me dijo que me estaba muy agradecida Porque le habían dado excelentes resultados las cápsulas de biotina Que ella había conseguido y que ella estaba tomando Me mandó otra foto que por aquí se las voy a dejar Y fue, y como pueden ver es increíble el cambio Dice que en tres meses ella notó resultados Entonces pues en agradecimiento a eso Ella me hizo el favor de mandarme unas chicas Son, he escuchado que estas son bastante buenas Estas, bueno, ella las vende También aparte de que las pudo ella pues tomar Se decidió a venderlas Porque como le funcionaron tan bien Sabe que puede ayudar a más personas Y como les digo son estas Estas tienen 150 cápsulas La verdad son bastante bonitas Estas, si huelen bastante a vitamina Pero miren, quiero que las vean Que hermosas se ven Hasta el color Está divino, divino Estas yo me las estoy tomando una diaria Ella me dijo que me tomara una diaria Y la verdad que apenas tengo Si no me equivoco Dos semanas tomándomela Dos o con esta creo que ya son tres Y me han estado encantando Pero ya les quiero hacer otro video Después de que las termine de tomar Y vea los resultados que estoy teniendo con ellas Aparte de estas Ella maneja otras que son solamente Biotina, perdón Que me parece que son De 5 mil MSG Y de 10 mil MSG Entonces estas que ella me mandó Son de 5 mil chicas Pero yo creo que son súper buenas Muchas personas me han dicho Que les han hecho Les han dado excelentes resultados Entonces si la quieren contactar En la cajita de información Yo les voy a dejar Cómo la pueden contactar Por si las quieren adquirir Ella manda a cualquier parte de la república Amiga Anel Agradezco Pues Este detalle No tenías que hacerlo Pero muchas gracias Otra marca que me hizo favor De mandarme cositas Ya es la segunda vez que me manda Es la marca Expoil Perdón Es una marca Ay está al revés Perdón Es una marca 100% mexicana Es una marca de Guadalajara Ustedes saben que debemos apoyar A las marcas mexicanas Y mucho más ahora Yo sé que todo lo Los de Estados Unidos Y los chinos nos encanta Y la verdad es difícil Dejar de consumirlo Pero bueno Pues también Se trata de apoyarnos más a nosotros Entonces esta marca Me súper súper encanta Y ellos me hicieron favor De mandarme dos productitos Que son estos dos productos nuevos Ellos apenas Tienen poquito Que hicieron el lanzamiento De estos productos El primero Es este shampoo De caballo Que pues ahorita Me está complementando bastante Con estas cápsulas de biotina Ustedes saben Que ya tengo tiempo Cuidando el cabello Sobre todo de la caída Porque a mí se me cae bastante Pero es más que nada Como hereditario Pero la verdad Pues ahorita Que estoy utilizando Tanto el shampoo Como las cápsulas Me ha ayudado bastante Este chicas Dice que es un shampoo De caballo Y bueno Modo de empleo Humedece el cabello Aplica Aplícalo Dando un suave masaje De dos a tres minutos Dejarlo reposar Y puedes repetir Si es necesario Este lo que te va a ayudar Es a renovar Y fortalecer tu cabello Y acelerar su crecimiento Reafirma E intensifica El color Desde la primera aplicación Dándole un brillo Natural Este tiene incluso Fecha de caducidad Yo creo que ya lo tengo Por aquí Miren Aquí esta se ve Porque le he dado Buen uso Este tiene su dispensador Huele bastante peculiar No huele mal Huele como Como si limpiaran Con mucho pino No se como explicarles Como cuando limpias Tu casa con mucho pino Así huele Huele bastante bien Contiene 500ml Y la verdad Este me ha estado Super super encantando Otro producto Que ellos me mandaron Es esta Que es una cerita Para las puntas Del cabello Pero saben que me gusta Los ingredientes Que contiene Lo que contiene Es manteca de karité Aceite de argán Cera de abeja Aceite de coco Aceite esencial De naranja Vitamina E Y aceite de De Yan yan Espero no Pronunciarlo mal Esta es una cerita Viene de esta manera Huele Bastante bien Huele muchísimo A naranja Muchisísimo Huele a naranja Huele bastante rico Como pueden ver Ahí ya tienen Mis testadas Porque ya lo he Utilizado Esta lo que tienes Que hacer Es con el cabello Seco Agarrar Con tus uñas Como rascarle Y frotarlas Bien así en tus manos Y ya ponértelo En las puntas Y cuando me lo pongo Chicas Esta cosa Aparte de que me hace Que el cabello Me huele riquísimo Se me ve Un cabello Increíble Como si lo tuviera Super super sano Las puntas Se ven increíbles Hace como que Se me acomode Bastante bien No se Me encanta La verdad Me encanta También este producto Y para las personas Que los quieran adquirir También en la cajita De información Les voy a dejar El link A su página De Instagram De Exfoil Para que Los puedan encontrar Gracias Exfoil Te lo agradezco Bueno Otras cositas Que he recibido Es esta crema De la marca Nerium Esta crema Me hizo favor De mandármela Una chica De Facebook Que también En la cajita De información Les voy a dejar Sus datos Para que La puedan contactar Bueno Yo había visto Chicas Esta crema En lo que es Facebook Más que nada En su página De ella Había visto Que la estaba promocionando Y la verdad Me llamó bastante Bastante la atención Vi una publicación De ella Donde Decía Que Quien quisiera Adquirir Una muestra Pues que Se comunicara Con ella Vía Facebook Ella se llama Carla Cisneros Y este Yo me comuniqué Con ella Y bueno Ella ya era Mi amiga Ya la tenía yo De amistad Ahí en Facebook Pero yo me había comentado De estas cremas Que eran bastante buenas Les digo Son de la marca Nerium Y esta que me mandó Es una crema de noche Y dice que te va a ayudar A Ahorita les digo No quiero decirles Cosas que no son Te va a ayudar A combatir La apariencia De linas finas Y arrugas De coloración Textura dispareja De la piel Poros dilatados Y piel flácida Lo que me gusta Que es libre De parabenos Chicas Y me encanta Esta Pues no es una marca mexicana No les voy a mentir Pero Ya la utilicé Esta que les digo Solamente es una de muestra Solamente te va a alcanzar Para 5 días Y para que la pruebes Y la verdad Chicas Me ha encantado Estoy Loca Por pedirla Por comprársela No son cremas Económicas Chicas Pero son cremas Que te van a ayudar Bastante A tu piel Y esta te la aplicas Por la noche Con la piel Húmeda Después de haberte la lavado Te la aplicas Con la piel húmeda Y te deja Al otro día Una piel Super bonita Te ayuda mucho A disminuir Los poros Y solamente La utilicé 5 días Entonces No quiero saber Lo que me va a hacer Cuando me compre El tamaño Regular También en la cajita De información Voy a dejar sus datos Para que vayan Y la Pues la Chequen Todos los productos Que ella maneja Otra cosita Que hicieron favor De mandar Chicas Son estos Lentes De la marca Firmo Hace tiempo Yo había ido Al oculista Y me dijeron Que yo no No necesitaba Lentes Perdón Pero que si Tenía que adquirir Unos O sea Yo no necesitaba Lentes Para leer Ni de lejos Ni de cerca Que mi vista Estaba bien Pero que Por el problema Que yo tengo Que en esta parte De aquí De mi ojo Tengo como un tipo Me dijo El optometrista Que es un tipo Callito Porque yo Cierro y abro Mucho mis ojos Me dijo Más que nada Cuando estás en la computadora Empiezas como a afectar Tu vista Entonces me dijo Tienes que encontrar Unos lentes Que sean Para la computadora Especiales Entonces Todo se Ahora si que todo Se acomodó Y como 15 días después 20 días después La página Me contactó Y me dijo Chicas Que pues Me hacía El favor De regalarme Unos Anteojos O sea Ni siquiera Ellos sabían Que yo necesitaba Ni que estaba Buscando unos Para leer Ni para la computadora Perdón Ni nada Pero las cosas Se acomodaron Me escribieron Chicas Y bueno Pues estos son Los que yo escogí Ellos me dieron Escoger los que Yo quisiera Y la verdad A mi Tienen infinidad De modelos Pero a mi Me gustaron Estos Lo que me gusta Que en su página Puedes Escoger tus lentes Con graduación De acuerdo a la receta Que te dio Tu optometrista Ahí trae Para que le pongas Todos los datos Y bueno El empaque Me encanta Es así como Trae como así Pues no sé Como todos los países Bueno más No todos ¿Verdad? Algunos Y viene así Trae así Chicas Me gusta que trae Su desarmador Y trae sus tornillitos Por si necesitas Apretar las patillas Y trae sus Mega tornillitos Mini tornillitos Vienen con este trapito Para limpiarlos Así Y bueno chicas Pues son estos Los que yo escogí Si ustedes ven ahí Pareciera que tienen Mucho aumento Pero la verdad Chicas Que cuando yo me los pongo Y estoy en la computadora Les comento a mi esposo O sea Me voy a otro mundo De verdad De verdad De verdad O sea Estos lentes Ven muchísimo mejor Que mis ojos Al 100% Solo en la computadora Porque si yo los quiero utilizar Por ejemplo Para así Normal Para ver de lejos No puedo enfocar O sea No enfoco bien Si veo Si enfoco Pero se ve como borroso Y entonces me cuesta Pero por ejemplo Si yo quiero algo así De cerca Chicas O sea Uf O sea Esto Esto No sé Se ve mejor El color De la impresión De la letra La letra Se ve muchísimo mejor Que con mis ojos Y la verdad Me encantaron Me gustaron Bueno ahí se ve Mi lápara Pero me encantó Me gustó Muchísimo O sea Me encantaron La calidad Es súper 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 buena Me gustó Este detalle De aquí Que parece Que tiene la patilla De metal Adentro No parece Más bien La tiene adentro Y este Es el modelo De 62 294 De todos modos En la cajita De información Yo les voy a dejar El link A la página Y a este modelo No estoy muy segura Pero me parece Que tenemos Una sorpresa Revisen La cajita De información Porque cuando Ellos me escribieron Ellos me escriben En inglés Y ustedes saben Que yo todo Tengo que traducir Pero me comentaron Que Tenían Una sorpresa Para ustedes No estoy segura Si son un par De lentes Gratis O es descuento Pero la verdad Valen Valen Muchísimo La pena La calidad Es súper Súper buena Es excelente La calidad De estos Lentes Chicas Y bueno Ya casi Para terminar Con las cosas Recibidas Es Son No sé Ni por dónde No sé Ni dónde Continuar Es este Sobrecito Que me llegó Chicas El día Si no me equivoco El día Viernes Creo que va a cambiar La luz Por el Por el sobre amarillo Pero bueno Es este sobrecito Y adentro Trae productos De la marca Hollywood Cosmetics Que esta sí Es una marca 100% Mexicana Esta marca Yo ya la había Escuchado Incluso ya la he Consumido Tengo labiales De esta marca Incluso Tengo un video Sobre sus labiales Unos labiales Que ahorita Les voy a mostrar Pero por aquí Les voy a dejar El link De ese video Pero me hicieron Favor de mandarme Más cositas De esa marca Que estoy probando No sé si para entonces Ustedes ya vieron El video De los productos Que probé O todavía No lo han visto Pero bueno Les voy a decir Rápido Lo que me enviaron Me enviaron Estas dos Gena Para cejas Que es la 1 Y la 2 Me mandaron Estos dos Que son aceites Para desmaquillar Uno es de Mamey Y otro es de Argan Son estos dos Yo ya lo he consumido Y la verdad Me gusta mucho Para tratamiento De pestañas Me mandaron Muchas máscaras De pestañas Para probar Estoy súper encantada Y no les voy a decir Cuál me gusta más Pero ya tengo yo Mi definición Me mandaron Todas estas máscaras Para pestañas Esa dice Que te da Volumen Todas son A prueba de agua Esta te da También volumen Increíble Y dice que es A prueba de agua Pestañas sorprendentes Esta me llamó Mucho la atención Porque dice Que te da volumen Y es de té verde Orgánico También a prueba de agua Esta es de aguacate Que también te da Volumen Y te las alarga Esta otra Que es Volumen Alargador También es A prueba de agua Y esta otra Que es Mamey Orgánico Y su cepillo Es de silicón Y este otro Que es Alargador Y también Su cepillo Es de silicón Chicas Y la verdad Están súper buenas Estas máscaras Las encuentran En el centro De la Ciudad de México Bastante Económicas Son marcas Mexicanas Económicas Que valen Muchísimo la pena Consumir Y todos Todos Los Rimmel Chicas Todos Les van a encantar Porque por lo menos Todos los que me mandaron A mí Son increíbles Y más Porque son A prueba de agua Ahí ya sufrió Una caída Pero No pasa nada Me mandaron también Estos dos Delineadores Que también Ya los probé Bueno Probé el rosita Y este La verdad A mí me dejaron Un buen Sabor de boca Les adelanto Del video Y si me gustaron Son estos Son negros La diferencia Es que uno Tiene punta De dura O no sé Cómo se llama Esta Punta de plumón Y este Tiene punta De pincel Que fue el que yo Utilicé Chicas Pero ya En este video Van a ver Más detallado Todas estas cosas Me hicieron Favor de mandarme Estos cuatro De labiales Que de estos Ya tengo yo Una reseña En el canal Son estos Que la verdad El empaque Está increíble Es la primera Marca que veo Que le pone Empeño Sus empaques Para que Nos gusten En lo personal A mi todo Lo que es Dorado Plateado Brilloso Que brille Me encanta Y me hicieron Favor de mandarme Estos otros tres Que son de sus Nuevos labiales Que han sacado También es labial Indeleble Pero es más grande Pero vean El empaque ¿A poco ¿A poco no está Divino? Déjenme saber En los comentarios Si ustedes Quieren ver Exclusivo Una reseña De esos labiales Porque el video Que grabé Pues probé Todos Todos Los productos Chicas Déjenme Tengo esto Aquí abajo Otro productito Muchas gracias Hollywood Cosmetics Se los agradezco Y bueno Otro productito Que está En esta cajita Me llegó el día de hoy Que hoy es día lunes Y bueno Por eso ya estoy grabando Este video Me llegó esta hermosura De la tienda Irresistible Me Ustedes saben que Y para las que no saben Ya esta tienda Ya me había mandado Anteriormente Unas extensiones Por aquí también Les voy a dejar El link de este video Y bueno Ahora Pues me dijeron Que les había gustado Mi trabajo Y que escogiera Más bien Que ellos me iban a mandar Esta No me dieron a escoger Ellos me la mandaron Pero la verdad Yo tenía duda Dije Si me gusta No me gusta ¿Qué pasa? Y hoy me llegó No la he usado No sé que tal funcione Pero déjenme decirles Que tiene una calidad Excelente En la parte de atrás Trae todas las instrucciones Más bien Todas las funciones De este producto Es una Rizadora De cabello Es que No lo puedo pronunciar Y no quiero pronunciarlo mal Es esta Así Moonstone Moonstone Bueno Eso Y es esta Chicas Y la verdad Está súper bonita Trae Su botellita Para aplicar El agua Y su limpiador Y tiene una calidad Excelente Viene muy bien Empaquetada Venía así Y miren Quiero que la vean Porque está Increíble Vean Está Súper hermosa Súper bonita Este Me sorprendí Bastante Se los juro Y se los vuelvo a repetir La calidad Está increíble Aquí trae Todos los botones Pero bueno Voy a estar jugando Con ella Voy a estar Utilizándola Y ya les dejaré Saber En un videito Cómo funciona Si me gustó No Y he visto Varios reviews De estas chicas Y les quedan Los chinos Increíbles Y bueno Así que muero Por usarla Y trae también Lo que es Su instructivo Que eso es lo importante ¿Verdad? Vamos a ponerla Por acá Y bueno Esas son todas Las cosas recibidas Ahora vamos Con lo que son Compritas Bueno chicas Ahora de compritas Esta bolsa No se queda quieta Quédate quieta Lo primero Que les voy a mostrar Es esta crema Que me compré Chicas De la marca Celular La Espero no equivocarme Pero dice Celular Laboratorios O laboratorio Bueno Es esta Esta crema La compré Con una conocida Es una amiga Y ella vende Todos estos productos Vende todos los De la Roche Vende todos Todos esos productos Dermatológicos Ella los vende Pues me vendió Esta cremita Contiene 30 mililitros Y dice que es una crema De células madre Y bueno La utilicé solamente Tres noches Porque en eso Me llegó la Nerium La de marca Nerium Que les acabo de mostrar Esta Entonces pues Decidí suspender esta Y Pero los tres días Que la utilicé Hoy me dejaba Una piel increíble También es una crema Que utilizas de noche Pero les digo Me encanta Porque contiene Células madre Tampoco es económica Es un poquito Pues cara Pero Por aquí les voy a dejar El precio Para no equivocarme Chicas Pero la verdad Este Pues es Buenísima Es un serum Más que nada Aquí dice Es un serum Y la voy a seguir Utilizando Y si quieren ver Un video Chicas Por favor Déjenme en los comentarios Yo con gusto Se los hago Otras compritas Es esta bolsita Chicas Que ya Me había comprado Una Pero era en color Dorada Y ahora decidí Comprarla Plateada Y más Es cuadradita La otra era Como alargadita Esta la compré En calle del Carmen Número 18 O 19 Más o menos Por ahí Me costó 50 No Me costó No recuerdo Si 50 y 80 Pero entre eso No pasa Y bueno Me encanta Está llena de papeles Para que no se deforme Pero vean Que hermoso Brilla Para las que La quieran adquirir Ahí en esa calle Las están vendiendo Porque las vi Me parece Que en Liverpool Chicas Y las están dando En 600 pesos También las vi En un bazar Y las estaban dando En 280 pesos Estas bolsas Yo las vendo En mi tiendita También Para las que no sean De aquí También ahí Las pueden adquirir En mi tiendita Y este Pues sí Está súper bonita La verdad Vean Me encanta Y no No se cae O sea Los brillitos No se le caen Está súper Súper mona Bueno Otra comprita Déjenme ver Qué más Otras compritas Son estos Este delineador De la marca Bisú Es un delineador De plumón Este lo compré En Lizarana Y creo que me costó Alrededor de 25 30 pesos Pero este es el tono verde Yo tengo el negro El café Y el azul Y vi este tono verde Y me encantó Solo que me salió Creo que un poco seco Como que está un poco seco Pero pues Lo voy a usar Hasta que se termine Y chocolate Chocolate Para que se vuelva A la normalidad Pero la verdad El color Está súper hermoso Ya me hice un delineador Con él Y me encantó Bueno Otra cosita Es esta diadema Que ya me vieron En un video Es esta diadema Que muchas Me dijeron Que les había gustado Otras pues No les agrada Es esta diadema De pompones Esta las compré En lo que es Pasaje Colombia En 66 En la entrada Hay un local Donde venden Shockers Venden Aretes Pulseras Todos Collares Todas esas cosas Y están vendiendo Estas Bonitas Diademitas La verdad Me encantaron Me costó 35 pesos Y tiene de varios tonos Los pompones Pero yo dije Algo diferente Algo que casi no use Bueno Chicas Y ahora Ya casi para terminar Otras compritas Que hice Ah miren Aquí está un shocker Que me compré También Ahí en esa tienda Donde compré La diadema De pompones Tienen unos bien hermosos Bien bonitos Este ya me lo puse Pero lo tengo aquí Para enseñárselos Miren Está bien bonito Bueno A mi la verdad Me encantó Déjenmelo Acomodo Porque aquí ya se hizo Un poco de pelotas Ya Está Súper Súper bonito Miren Es de estos Que son dobles Tiene unas Cerecitas Ahí se ve Y arriba Tiene un diamantito Y la verdad Me encanta Les digo Ya me lo puse Y me gustó muchísimo Ahí está Ya se acomodó Y creo que este Me costó 35 pesos Y en un puesto De al lado Más Como dos Dos Locales Al lado De Colombia 66 Me encontré Una tienda Que vende Todos estos anillos Este es de Shakira Y me encantó Me costó 25 pesos Pero vean Está súper Súper divino Y me gusta Porque son de Shakira Y pues no te lastima Ay me encantó Este anillo Ni me acordaba Que lo había comprado Porque lo tengo Aquí guardado Bueno chicas Y ahora sí Ya casi para terminar Les voy a enseñar Unas compritas Que hice Ahí Con el señor Ángel Que ustedes saben Que su tienda Se llama Brush Brush Es esta Es esta Ahí está Y se encuentra En República De Guatemala 74 Local 17 En la Colonia Centro De igual manera En la cajita De información Les voy a dejar El link Ustedes saben Que el señor Ángel Y su esposa Tienen un trato Increíble Con sus clientas Y siempre Y siempre nos Andan consintiendo Bueno Ese día que fui Compré Este delineador De la marca 36H Me imagino Que es como 36 horas Que muchas dicen Que es muy bueno Dura bastante Que es a prueba De agua Entonces yo decidí Comprarlo Y este delineador Me costó 30 pesos Chicas Pero la verdad La punta Me gustó No lo he utilizado Pero la punta Me gustó Ahí está No sé si seca En mate O se queda así Brilloso Vamos a esperar A ver como Como se comporta Pero bueno Pues él Lo encuentran ahí Y aparte me gusta Porque los vende Por pieza Y no Por todo el set Como siempre Otra cosa que compré En Izarana Y se me olvidó Mencionarles Es este corrector De la marca Citycolor En el tono Naranja Ya andaba yo Tras de él Desde hace mucho Tiempo Pero No lo había podido Encontrar Estaba agotado Estaba agotado Y solamente En Izarana Compró Citycolor Porque Ahí lo venden Por pieza Y en los otros lados Pues tienes que comprar La serie Y te dan El mismo precio Y bueno Es este naranja De crayón Que dicen que es Bastante bueno Y yo lo uso Este para Las ojeras Para mis ojeras De mapache Que me cargo Entonces pues yo Sin corrector naranja No puedo vivir Bueno Otra cosa que compré Con el señor Ángel Fue esta maquinita Que es una Maquinita Multi De masaje Multi No sé qué Y multiacción Yo creo Esta maquinita Me llamó bastante La atención Porque trae Muchos Como Aditamentos Esta es Su Instrucción Y es así Ya la estoy Utilizando Nada más Que la traigo Así Para que ustedes La vean Pero bueno Es esta Ahí suena Ahí pueden escuchar Que ya lo estoy Utilizando Y trae Todos estos Accesorios Están aquí En la caja Para que ustedes Vean Para que es Cada uno Mejor de este lado Así Trae uno Que me llamó Bastante la atención Que dice aquí Que es para la base Es este Y ya nada más Se lo pones Trae este Para hacer Masaje El que yo Más he utilizado Chicas Es este Porque con este Me hago masaje En el rostro Bueno Con ese Con este Trae este También Trae este otro Que es como para masaje En el área De los ojos Y trae este Que es Esto es una esponja Es una esponjita Todavía no Descubro muy bien Para que es ese Pero dice aquí Que es un Una esponja facial Redonda Nada más Pero es como Para lavar el rostro Pero este O sea Esto no gira Tú nada más Pones tu Tu cosa aquí Ya vieron Y le prendes Y nada más Vibra Porque es Para masaje Del rostro Y les voy a decir Una cosa Chicas En las noches Que me aplico La crema O la crema Que me estoy aplicando En la noche Y me doy masaje Con esta chunchisilla No lo puedo creer Me deja la piel Súper bonita Mis músculos Como que se tensan Y si te ayuda Se los juro Se los juro Se los prometo Chicas Que este aparatito Si te ayuda Bastante Se está convirtiendo En mi favorito Y este aparatito Me costó 150 pesos Ahí con el señor Ángel Y otra cosita Que compré Con él Es esta mascarilla Dice 24K Gold Facial 24 Que son mascarillas De oro Dice Y son estas Que son como Como de silicón Todavía no la uso Ya tengo muchas ganas De utilizarla No sé si grabarles Un video sobre ella Si funciona O no funciona Déjenmelo saber Aquí en los comentarios Y yo con gusto Les grabo Si es que funciona O no Esta mascarilla Me costó 25 pesos Y la verdad Tiene mucha agüita Se ve increíble Ya la quiero utilizar Y ya por último Compré ahí Con el señor Ángel Estas pestañas De la marca Huda Bueno Son clon De la marca Huda Beauty O imitación Clon O como le quieran llamar Son estas Que yo tenía Muchas ganas De comprar Esta es el tono 9 Y me gusta Porque vienen Bastante bien Empaquetadas Vienen así Este es el tono 9 Y me encanta Porque la tira Que va al ojo Esta bastante natural Bastante bonita Y bueno Pues ya ven Que son esas Que hacen así Y ya Salen maquilladas Las siguientes Es el 6 Estas Son mis favoritas Creo que Ahí las pueden ver Están Bastante Hermosas Y la siguiente Es la 8 El día que fui Nada más Tenía estos modelos Pero ahora que vaya Me voy a traer Todos los modelos Porque ahorita estoy Súper obsesionada Con Las pestañas Postizas Ahora sí Y esas Me costaron 35 pesos Cada una Nada más Compré Estas tres Y bueno Ellos son Súper lindos Conmigo Y ese día Que fui Pues su esposa Me hizo favor De regalarme Este set de brochas Muchas gracias Lucero Muchas gracias Señor Ángel Se los agradezco Es un set de brochas Bastante hermoso Yo lo vi Me encantó Ella me comenta Que son de pelo natural Y me gusta El empaque Miren Se destapa así Y es esta marca Ahí está Se destapa así Me gusta Porque bueno Así ya la paras En tu lugar Donde te maquillas Y vean Se ve bien bonita Y trae brochas Bien interesantes Esta Miren Lo primero que les voy a mostrar Es La brocha O sea La presentación Miren que hermosa está Traigo una bolita aquí Que le da bastante presentación Me encantó Trae la marca Y esto es plástico Súper resistente Y la férula Es de metal Y bueno Les digo Estas son De cabello Natural Y me encanta Esta Me gusta para el polvo Incluso para el rubor Pero Más Esta la voy a utilizar Para el polvo Otra que trae Es esta Que es en diagonal Como para el rubor Pero vean Ay les digo Está súper hermosa Estas brochitas Me encantaron Trae esta Que es una lengua de gato Que yo las uso Tanto para las mascarillas O a veces Para el corrector Miren Esta es una de mis favoritas Vean Esta Qué hermosa está Ahí la pueden ver Y esta me gusta Como para sellar Lo que es el corrector Yo siempre utilizo Estas así chiquitas Y chonchitas Para eso Trae también Esta Para las cejas Para cepillar Las cejas Este cepillito Que no Se me fue el nombre Ahorita Trae también Estas tres Que son para los Para los ojos Miren Son estas tres Más grande Más mediana Más mediana No Más grande Mediana Y más pequeñita Igual en la punta Traen esas bolitas Y la verdad Me encantaron Ay se sienten Bastante suaves De verdad chicas Bastante suaves Y trae otra Para lo que son Las cejas Y bueno Para las pestañas Que yo las uso Esto más que nada Para las cejas Pero trae esta Trae una para Creo que es como Para los labios Pero la verdad Yo le veo cara Como para el delineador De ojos Porque está Bien precisa Bien padre Y trae esta otra Que es una lengua De gato Que yo creo que Esta es para el corrector Vean Y por último Trae esta Que aún no sé Para qué es Pero Le voy a investigar Es esta en diagonal Creo que esta debe de ser Para la ceja Aunque es muy grande No sé para qué es Pero me encantó Y me gusta que sea blanca No sé por qué Y bueno Este es el set El precio no lo tengo Porque que les digo Este pues hizo favor De regalármelo Ellos Pero este Pues en la cajita De información Dejo sus datos Dirección y teléfono Para que les pregunten Si es que aún Las tienen disponibles Pero la verdad Están increíbles Y tienen cosas Súper increíbles Han estado llegándoles Muchas cosas Pero yo no he podido ir Y no he podido Gastar Así que este pues sí Y bueno Ya por último El señor Ángel Me regaló esta Que son un jueguito De unas tijeras Que me ayudan bastante Estas tijeritas Para cortar las pestañas Y un peinecito Para separar Las pestañas O sea Estas tijeritas Para cortar Las pestañas postizas No vayan a pensar Que yo me ando Cortando las mías ¿Eh chicas? Pero bueno chicas Pues eso es todo Por el video de hoy Yo sé que no he comprado Mucho Me he portado bastante bien Pero este pues sí Quería mostrárselos Para ya empezar A utilizar las cosas Y no tenerlas ahí Nada más Botadas ¿Verdad? Chicas las quiero Las ven en el siguiente video Recuerden que tengo Redes sociales Por allá las espero Al final del video Van a estar saliendo Y también recuerden Pues regalarme Una manita arriba Si te gustan Los videos de compras Suscribirte En el botoncito Que está por aquí abajo Chicas las quiero mucho Yo les hago Estos videos Con bastante cariño Las aprecio bastante Agradezco todo su apoyo Y nos vemos En el siguiente video Chicas les mando Muchos 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 Besitos mis niñas Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!